La mañana de este jueves, Cristian Vicente Córdoba acudió al Ministerio Público del Fuero Común para recoger sus pertenencias, que le fueron aseguradas al momento de su detención. Sin embargo, los funcionarios le dijeron que sería hasta el sábado, probablemente cuando se las entregarían, pero al ver a los medios de comunicación, agilizaron los trámites y le entregaron su cartera, credenciales y teléfono celular, mientras que la tan mentada chamarra roja, le sería entregada después, ya que quedó como evidencia en el juzgado tercero de lo penal. Están buscando mis demás pertenencias para que me las entreguen el día de hoy, no sabemos a qué horas me las van a entregar, quedaron que se van a comunicar con nosotros para que vengamos por ellas. La chamarra, la famosísima chamarra, me la van a entregar, eso todavía no se sabe la fecha, todavía se mandó un escrito para que el juez determine el día que me la va a entregar y la hora no. La tarde de este jueves, Cristian acudió a la Universidad Tecnológica en donde estudia para saber cuál es el proceso de su reincorporación y si es que tendrá que repetir el semestre. En cuanto a mis estudios, ahorita voy a ir a la universidad, pienso ir a la universidad el día de hoy a ver qué se puede arreglar y a ver a mis compañeros, a ver qué tal me reciben. Informó para Notivisión, Alejandro García.